¿Alguna recomendación para un corazón roto? No, pensé... Yo soy la peor para dar consejos amorosos, así es que... Francamente, no sé qué decirte. Bueno, pues, hoy tengo ganas de jugar Dead by Daylight. Aprovechando que ya me compré mi membresía. Hola, Claire. Sí, apenas empezamos. Gracias. Apenas empezamos. Unas predicciones. ¿Qué se les ocurre que podría ser de predicción? ¿Cuántas veces me voy a morir? Pues yo no creo que sobreviviré más de... Más de cinco veces el día de hoy, pero veamos cómo me va. ¡Uy! ¿Por qué se fue y me dejó sola? ¡Oh, ya vi por qué! ¡Ay, no, no, no! ¡Es el líder! ¡No, con este vato sí hay que huirle! ¡Oh, oh! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Maldición! ¡Maldición! ¿Por qué me lo trajo? Sí, vieja. ¿Están de acuerdo en que eso fue por culpa de la tipa? No, ni culpa. Sí, también. Eso fue. Yo empecé de camionera, sí, lo sé. ¡Ay, miren, acá hay un totem! ¿Qué es ese? ¿Qué? ¿Pero cómo? Antes no te dejaba. Incluso ahí dice en la explicación que solo puedes tener un millón. Eso fue rápido. Y ahorita, por favor, sí sobrevivo más de cinco veces, ¿no? ¡Ay, no, no! ¡No! Eso sí va para YouTube, no manche. Y ya me voy a morir porque ya era mi última. No puede ser. ¡Ah, sí me zafó, 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 sí me zafó! ¡Uy, no manchen! ¿Vieron eso? No, ¿vieron eso, chicos? ¡No manchen! No, qué buena partida. Así sí da gusto jugar, la neta. ¿Vieron eso? Chale, yo pensé que ya había valido. ¡Qué buenos compañeros, excepto por la feng, pero a estos sí les voy a dar like, la neta. Bueno, a ver, este ya salió. Le voy a dar su like. Y no veo a los otros dos. Ay, espero que hayan sobrevivido, si no. Guau, este también lo está trolleando. Nunca he jugado como villano. Como que no me llama la atención y a la fecha no lo he hecho, no lo he probado. Acuerdo que cuando yo era chiquita, iba a muchas posadas. Tan solo en mi calle, unas tres casas estaban haciendo posada. Y iba todas yo por el ponche y la comida. Siempre daban ponche y comida. Podían ser sanduichitos, algún aperitivo, pero siempre daban. Y yo me acuerdo que de chiquita sí me la vivía en posadas. Pero ahorita ya nadie hace. Y bueno, pues es que sí, no es nada barato hacer una piñata y dar comida a desconocidos, ¿no? Entonces sí, ya últimamente... ¡Ay! ¿Qué? ¿La volvió a tirar? ¡Ay! Últimamente ya no he visto que se hagan posadas por acá, por donde vivo. Y es que... ¡Ay! ¿Ya se murió? ¡Uf! Y es que realmente no... No conozco mucho sobre la tradición esta de las posadas. O sea, yo no más iba a comer, por supuesto. Por supuesto que sí. Yo solo iba a las posadas a comer y por las piñatas. Pero realmente no conozco mucho de la tradición y no sé por qué se hacen realmente las posadas. Tiene como un contexto religioso. Me acuerdo que mi abuelita me explicaba que las personas que hacen la posada es porque hicieron como una especie de manda y... O sea, sí saben qué son las mandas, ¿no? Así le dicen como a algo que le prometes tú a algún dios y que si te lo cumple tú vas a hacer algo a cambio. Entonces, me acuerdo que eso me explicaba mi abuelita que las posadas eran como mandas que hacía la gente. Y sí, yo decía como por qué alguien alimentaría así a las personas desconocidas y por qué hayan una piñata así nada más por buena gente, ¿no? Ahora viene atrás de mí. Las posadas serán como para... 30 personas al menos sí vas a tener. Entonces, pues ahí considerale lo que le vas a invertir. Y por eso ya la gente no hace posadas por aquí, lo cual es muy triste. ¡Ay no! ¡Ay no! Ya se abrieron las puertas y... Me cerró el camino por el otro lado. Ya me perdí un poco en el chat, chicos. Perdónenme, ahorita me pongo... Me pongo... Al día con los comentarios. Bueno, ya que estoy colgada y francamente no sé si me van a rescatar porque están muy lejos. Ok. A ver, déjenme checar los comentarios. No, se van a ir sin mí. No, no la quiero dejar, pero... Ay diablos. Ahora, aquí viene el dilema moral de demonios. ¿Me regreso por ella o me escapo? Y voy a quedar mal si me escapo, pero vean, ya se acabó el tiempo. Me sentí mal porque regresaron dos veces por mí y yo sí la dejé. Pero ya quedaba muy poco tiempo, chicos. Ni modo. Hay veces en las que sí te sientes mal en este tipo de partidas porque... Ni modo. Te sientes mal y quedas mal. Yo me daría ahí un dislike si yo fuera la que se murió, la neta. Un generador más a la bolsa. ¿Quién se está muriendo? Ah, no es Claire. Híjole, a ver si llegamos por ella. No creo. Así sí llegamos. Estaba aquí campeando el vato, no manchen. Ay, a ver si la salgo. Sí, la salvé, la salvé. La salvé. Me sentí muy mal por abandonar a un compañero. Así es que esta vez sí me sacrifiqué. Uy, me tengo que esconder, chicos, porque si me cuelga este vato, ya valí. Bueno, pues, eres nuestra única esperanza, Claire, porque... Si me encuentra... ¡Oh! ¡Oh, no manchen! ¿Ven por qué siempre escojo muy bien mis habilidades, chicos? Esta de adrenalina es buenísima. Porque en cuanto se terminan de reparar los generadores, yo me recupero un estado de salud. Entonces, en este caso me logré levantar. ¡Ay, no puedo creer que voy a sobrevivir! ¡Sí, voy a sobrevivir! Oigan, ¿y Claire sobrevivió? ¿Claire sobreviviste? Yo me escapé así muy feliz, pero no vi si sobrevivió o no. Ah, ok, sí sobreviviste. Bueno, ya, no me siento mal. Es que se me fue la onda y me fui. No tiraron a otra, diablos. Es que, ¿saben qué? Ahorita les explico. Ok, bueno. Tenía que terminar este generador porque ya lo tenía a tres cuartos. Y este asesino tiene una habilidad que se llama ruina. Entonces, es una habilidad súper tramposa porque hace que prácticamente todo el generador se regrese súper rápido. Y bueno. Entonces, tenía que terminarlo porque si no lo perdíamos prácticamente. ¡No! ¡No llegué! ¡No llegué a tiempo! Lo siento, Claire. No venga por mí, está campeando. Mejor salven a la otra. La verdad es que este asesino, si era muy campero. Uy, listo, casi. No manchen, este killer sí es bien tramposo, pero bien tramposo. Ya, me morí yo también. Ojalá que la otra logre escaparse. ¿Por qué? Como les decía, cuando estás ante un killer campero, con que uno sobreviva, ya se siente como victoria. Entonces, ojalá que la otra se logre escapar. Ganarle a un killer que tiene ruina de habilidad está muy difícil porque tienes que concentrarte en encontrar ese tótem y quemarlo. Porque si no, reparar los generadores se pone súper complicado. Y bueno, vamos a ver si la otra logra sobrevivir. Sí, Claire. A veces así pasa. A veces el que sobrevive es el más inútil porque no hizo nada durante la partida y se la pasó escondido, como lo está haciendo ahora. Pero a veces son las personas que sobreviven. Y quienes estuvieron esforzándose por reparar los generadores, pues se mueren. Entonces, vamos a ver si sobrevive. Cuando ya cerró la trampilla, simplemente puedes escapar abriendo la puerta de salida, dice Claire. Ojalá le den baje. Es que a veces sí. A veces las personas que son más inútiles son las que sobreviven. Pero bueno, la verdad es que contra un killer campero yo hubiera preferido que al menos una persona sobreviviera, aunque fuera la más inútil. Pero bueno, ya, se murió. Pues ahí tienen sus puntos, los que ganaron. Y gracias chicos, nos vemos en la próxima. La verdad es que sí me gustó esta jugada del día de hoy porque hubo escapadas muy buenas y muy épicas. Chao chicos. Adiós.